Quiero enviar a mi madre del flor, esto enseña a pedazo de estero, en que prende una nube su altura. Hola, esto es Viva Guatemala. Hoy les quiero enseñar algo. Este señor que miran aquí se llama José María Orellana. ¿Quieren saber más sobre él? Quédense aquí en Viva Guatemala. José María Orellana fue un político militar que gobernó bajo una dictadura. ¿Quieren saber más de él? Quédense aquí en Viva Guatemala. Hola, guatemaltecos y guatemaltecas y todos aquellos que me están viendo. Espero que estén muy bendecidos donde quiera que estén o donde quiera que se encuentren. Hoy les traigo otro contenido más a mi canal y les hablaré del gobierno de un personaje que ustedes miran todos los días en el billete de Quetzal. Y su nombre es José María Orellana. Aunque sin embargo los billetes de Quetzal ya no se están utilizando con mucha frecuencia. Y si nos damos cuenta se utiliza más la moneda de Quetzal, las mentadas fichas como se le llama aquí en Guatemala. Pero fuera de eso hablaremos de cómo fue el gobierno de este personaje que también fue un dictador y un político militar. Fue presidente de Guatemala durante cinco años después de organizar un golpe de estado para derrocar a Carlos Herrera, presidente del cual les hablé en el video anterior. ¿Ya? Entonces, conoceremos un poco de la historia de este personaje. No olviden suscribirse al canal y también darle al like. Y pongan sus comentarios para saber qué opinan ustedes también de la historia. No se vayan porque esto es Viva Guatemala y comenzamos. El nombre completo de este expresidente era José María Orellana. Y durante su gobierno se instituyó el Quetzal como moneda nacional, como moneda de Guatemala. Es por eso que aparece en el billete de un Quetzal. Nació en El Jícaro, en El Progreso, el 11 de julio de 1872. Fue político, ingeniero y también fue militar. Hablando un poco de su vida personal, fue un militar de carrera. Graduado en la Escuela Politécnica en 1890, como subteniente de infantería y posteriormente como ingeniero topógrafo de la Escuela Facultativa de Ingeniería en 1895. Fue director del Instituto Nacional Central para Varones entre 1902 y 1904. También Orellana fue electo diputado en varias oportunidades como miembro del Partido Liberal. Hasta que encabezó el golpe de Estado contra el presidente Carlos Herrera el 5 de diciembre de 1921. Con los auspicios de la United Freed Company y fue presidente provisional para terminar el periodo de Herrera. Y después fue electo presidente constitucional tras las elecciones de 1922. Ya estando en su gobierno promovió la construcción de 500 kilómetros de carretera. Y fue presionado por la International Railways of Central America para poner en vigor el contrato ferrocarrilero Méndez-Williamson de 1908. Firmado en el periodo del presidente Estrada Cabrera. Al ser derrocado Cabrera, la IRCA quiso darle vida a este acuerdo pero el presidente interino Carlos Herrera se resistió a ratificar dicho contrato. Pero tras el derrocamiento del presidente Herrera, el gobierno de Orellana ratificó el contrato el 10 de marzo de 1922 para la satisfacción del gobierno estadounidense. Ahora, el acontecimiento económico más destacado del gobierno del general José María Orellana fue la reforma monetaria y bancaria. Dando por concluido un periodo de 26 años de emisión monetaria desordenada por parte de 6 bancos privados de emisión y del comité bancario. Formado por el gobierno del expresidente Estrada Cabrera. También durante el gobierno de Orellana, de acuerdo a la ley monetaria de conversión de 1924, el Banco Central de Guatemala era el único que tenía potestad de emitir moneda. Y en 1925 se acuñaron las monedas de un quetzal, medio quetzal, un cuarto de quetzal, 10 centavos y 5 centavos en plata. Así como monedas de un centavo en aleación de cobre. En 1926 también se emitieron monedas de 20, 10 y 5 quetzales acuñados a base de oro. Y para financiar la reforma monetaria y bancaria se establecieron impuestos de exportación al café. Se aprobaron los siguientes decretos legislativos. Por ejemplo, ratificó el impuesto adicional de 3 pesos por botella de agua ardiente que se consumía en el país y declaró obra de utilidad pública la construcción del ferrocarril de Los Altos. También la ley de jubilación, pensión y exoneró de impuestos fiscales a la compañía del Muelle de Champerico y ratificó el impuesto de 1 peso, 50 centavos oro americano, por quintal de café exportado. Finalmente, las continuas protestas estudiantiles ante la política entreguista de su gobierno, Orellana cerró la Universidad Nacional, la cual no se volvería a abrir hasta en septiembre de 1929 durante el gobierno del presidente Lázaro Chacón, personaje del cual te estaré hablando en el siguiente video. Aparte de eso, aprobó contratos con empresas estadounidenses para la explotación de petróleo, ratificó, favorecer y fomentar el desarrollo de la industria jabonera nacional. Luego de eso, Orellana falleció en Antigua Guatemala, Zacatepeques. El domingo 26 de septiembre de 1926. Durante un viaje de descanso, se encontraba en una habitación del hotel Manchin, explicaba el diario de Centroamérica en una edición especial. Ese mismo día, se crearon varias sospechas de que había sido envenenado. Bien, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado la corta historia de este personaje. No olvides suscribirte y no olvides darle like. También déjame tus comentarios para saber qué opinas de la historia. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!